Para usted y bueno, y para el pueblo granmense. Bueno, bien, como parte también de este proceso de transformaciones que está viviendo el país por indicaciones del gobierno y el partido, estamos acá, ya dando una respuesta al pueblo de todo el proceso de revisión que se ha realizado con todos los suministradores de la provincia y el grupo empresarial, fundamentalmente, que bueno, es quien concentra las ventas minoristas en el territorio. Bueno, nosotros ya se ha informado, incluso se ha publicado en los medios de prensa los precios que se han topado tanto al sector estatal como al sector no estatal. Ya vamos a decir que tenemos un proceso como que acabado, estamos a un 90% de lo que se comenzara en los primeros días de enero. Ya hemos trabajado con estas empresas, la industria láctea, la industria pesquera, la industria cárnica, donde hemos tenido resultados y disminuciones sustanciales en un grupo de surtidos de precios que va a estar ofertando el comercio y la gastronomía en nuestra provincia. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema precios en la provincia? ¿Se han modificado algunos? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde se han estado llegando los análisis en este sentido? Efectivamente. Bueno, yo traigo incluso acá un grupo de precios que no los voy a mencionar todos, como es lógico, porque no tendríamos tiempo. Fundamentalmente, este trabajo se concentró en la industria alimenticia, que se dispararon los precios al principio y fue, bueno, uno de los resultados de mayores quejas, el tema de la gaseñiga, otros productos que se lograron disminuir ya hace unos días y también los que concentraba la industria láctea, que, bueno, tuvimos en el programa anterior también algunas preocupaciones por el tema Miragur, que se ofertaba a 16 pesos y lo tenemos a 7 pesos, el yogur a granel. O sea, despacio, 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 Juan Carlos, porque el tema atrae la atención de los televidentes. El Miragur, que se había subido inicialmente a 15 pesos, va acá a 7. A 7 pesos. 7 pesos el Miragur. Seguimos. 7 pesos. Bueno, está el yogur de soya granel, que inicialmente estuvo a 8 pesos, hoy lo estamos comercializando ya a 4 pesos los mil mililitros. A granel. A granel. La harina lactiada, que, bueno, estuvo inicialmente a 55 pesos, hoy lo tenemos ya en el mercadito a 34 pesos, fijado su precio actual. Ajá. Es decir, ahí. Algunos de los precios que se han ido modificando. Algunos de los precios que se han ido modificando, al igual que, bueno, las fontanas de 170 pesos, 85, es decir, que son precios que son más asequibles, y yo, bueno, siempre dejando claro que no era posible hacer un incremento salarial sin un incremento de los precios. Es decir, esto tiene un impacto en los propios impuestos al presupuesto del Estado, que teníamos un gasto de salario de unos 90 millones mensuales, y hoy estamos en los 400 millones de pesos mensuales, solo en nuestra provincia. Juan Carlos, estos precios, ¿cuándo la población podrá conocerlos de manera íntegra? Bueno, estamos previendo que para el sábado en la prensa plana se publiquen un grupo de precios de los cárnicos que tocamos en el programa anterior. Además de eso, estaremos publicando también, yo creo que por primera vez en la historia, toda la red minorista de tercera categoría que también ya se encuentra lista. ¿Estamos hablando de la gastronomía? La gastronomía. Ajá. La gastronomía será publicado de manera íntegra, el sábado también, si las condiciones lo permiten. Después los compañeros del grupo empresarial pueden hacer también mención a esta red, que yo creo que también se revisó, o creo no, se revisó y quedó con un precio que creo... Y aseguró que es asecable, se acerca, asequible a las condiciones... Hay una televidente que dice que es usuaria de la barbería La Moderna, ubicada en el paseo de la calle General García. Siempre me hago tintes ahí, pues soy una trabajadora, tengo canas. Los precios han aumentado horriblemente. Por favor, pudieran revisar esto. El tema de las barberías estatales, ¿es un precio centralizado? Hay un precio centralizado, Yunel. Yo pedirle al pueblo, por favor, hay que buscar la Gaceta 74, Gaceta 74 del Ministerio de Comercio Interior, aparece en un grupo de precios. Ahí están los precios de los servicios técnicos personales, que bueno, después pudiera también referirse los compañeros del grupo empresarial. Y tiene que ver también este precio con otra de las llamadas que tenemos acá, con la barbería Flipper, que es para niños, y de 5 pesos que costaba el pelado, aumenta a 25 pesos centralizado también. Hay precios estos que son centralizados. Esta es una institución que bueno, hasta donde conocía, tenía además una oferta gastronómica, que bueno, habría que definirlo con la empresa también, cómo quedaría este precio. Claro, otro de los temas que han estado llegando en las últimas horas, tienen que ver, lo estoy guardando para Héctor, el tema cocheros, precio de los cocheros, y bueno, el tema de la venta de granizado, que es para trabajadores por cuenta propia. Varios vendedores de granizado se han comunicado con nosotros, diciéndonos que el precio que se le pone en granma para que ellos lo vendan es a 3 pesos. Ellos a 3 pesos dicen que no le da la cuenta, porque en lo que Dione le vende los vasos desechables, en lo que compran el sirope, en la patente, dicen que les daría alguna ganancia vendiéndolo a 5 pesos. ¿Cómo se analiza esto desde la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, Juan Carlos? Bueno, efectivamente, nosotros ya hemos recibido algunas cuestiones de estas. Yo vuelvo a reiterar, tenemos ahí un puesto de dirección activado de 7 a 10 de la noche, donde recepcionamos estas inquietudes y atendemos también quien vaya allí personalmente. Yo lo que voy a pedirle es que se acerquen, que conversen con nosotros y que demostremos esto. Siempre hay métodos que se pueden demostrar y nosotros lo evaluamos y decidiremos. Juan Carlos ha estado dándonos detalles desde hace varios minutos en relación con el trabajo que desarrolla la Dirección de Finanzas y Precios, Inspección, Grupo Empresarial del Comercio, la Dirección del Gobierno y el partido en la provincia, para ir modelando los precios en el territorio. Al concluir el programa el pasado martes, un televidente me envió una foto del listado de precios en el mercado La Granada. Hamburguesa de pescado, 5 pesos la unidad. Croqueta de pescado, el paquete, 10 pesos. Masa cocida de pescado, 25 pesos. No entiendo si es el kilogramo, no se ve bien en la foto. Masa de hamburguesa de pescado, 37 pesos. Mortadella de pollo, 122 pesos el kilogramo. ¿Estos precios también se revisan en este momento, Juan Carlos? Efectivamente, Jonel. Nos está quedando pendiente. Nosotros incluso tenemos un grupo de monitoreo en nuestra dirección que lo está haciendo y está dando resultados que hay permanencia de estos productos y el reclamo de la población porque, bueno, nos entrevistamos con la población allí, le hacemos preguntas y es por el precio elevado. Precisamente el equipo de formación de precios nuestro, mañana ya está convocada a la industria pesquera para hacer una evaluación sobre los temas de precios de estos conformados, de estos productos que allí se expenden en estos mercaditos, que también nos ha parecido un poco elevado el precio. Y bueno, nos lo dice el pueblo. Tenemos que dar respuesta allí. Y vamos a buscar la manera como en los otros suministradores que hasta donde soporte la devaluación nosotros vamos a disminuir esos precios porque también se convierten en precios minoristas una vez que el grupo empresarial de comercio los tiene allí. Es decir, hay dos líneas. Sería bueno, mira, otro televidente dice, saludos, Mercado El Polígono, la jamonada MDM, 122 pesos el kilogramo. ¿Le sale demasiado caro a uno? ¿Cómo saldrá entonces la carne? Saludos. Aquí otro mensaje, nada más y nada menos que de una personalidad de la música en este país, Pachi Naranjo, maestro de juventudes, premio nacional de la música. Un orgullo que nos esté viendo a esta hora, maestro. Dice el maestro Pachi que la mermelada de mango a granel en la bodega ahora mismo, 50 pesos el litro. Voy a seguir con el mensaje del maestro Pachi porque es que siguen llegando. 50 pesos el litro. Así está ahora mismo. Él pregunta, así se queda. Estos precios, yo expliqué en el programa anterior, están sujetos también a que la industria nuestra es una UEB, no tiene facultades para su disminución. Ya hemos contactado con su organismo central y se están trabajando también los temas conserva que han traído reclamos. Tanto la mermelada como las salsas han traído un reclamo que también tiene sus componentes importados, tiene su lógica, el crecimiento de sus precios por el método de formación, pero se están revisando y como yo dije, vamos a llevar hasta donde soporte la devaluación para que no tenga esto el impacto en la población. Es decir, estamos en este proceso de análisis. Por eso digo que no es un proceso terminado, que estamos trabajando y que vamos teniendo respuestas. A ver, a ojo de buen cubero, una frase popular, hay productos que la población entiende que tienen que subir porque son importados, porque el país invierte, por lo que le cuesta a este país traer cualquier cosa del exterior, pero la mermelada de mango que se hace allí en Yara, que las matas de mango están en Bartolomé Mazó y llevarlo a Manzanillo, no creo que los costos sean tan altos como para subir tanto el precio de una mermelada de mango, que hay que buscarle el significado, de la mermelada de mango sale el refresco del niño para la escuela, el desayuno del viejito que está en la casa, de la mermelada de mango sale una merienda, en fin, muchísimas utilidades a esa mermelada que se hace aquí mismo. Criterios de la población, en la cafetería del Hospital Provincial Céspedes, la hamburguesa de pescado, a 12 pesos, bola de yuca, 8 pesos, pan con queso fundido, 9 pesos, parece que ya le bajaron un peso porque en el programa anterior estaba a 10. Se mantienen estos precios de María Aguilar en el restaurante La Presa, un cóctel de camarones, 115 gramos, 5 camaroncitos, precio, 40 pesos. Yo creo que eso es abusivo. ¿Usted no cree? María, yo después le doy mi criterio. Yo aquí no estoy para dar mi criterio. Estoy para dar el de ustedes. Buenas tardes. El mercado, ya, ya dábamos este del mercado, el polígono. Ahora, Juan Carlos, todos estos precios se han modificado. Fíjate que quise primero dar el criterio de los televidentes para que después tuviera una panorámica de cómo se han manejado estos precios en las últimas horas. Bueno, efectivamente. Cuando iniciamos hablamos de la tercera categoría. Esta es la red del hospital, la red de la terminal. No así, bueno, en el tema del restaurante La Presa, que, bueno, sí ya lleva un segundo análisis que se está trabajando en este momento, producto a producto. Estamos hablando que tenemos en el orden de gran cantidad de precios minoristas que circula esta empresa en el orden de los 20.000 precios. Fueron certificados en expedientes. Es decir, es un trabajo que, de mesa, que lleva análisis. Y sí, ya la tercera categoría está lista y será publicada el sábado. Y sí hubo cambios sustanciales. Yo te propongo, yo te propongo dejarlo ahí. Ve, te propongo que vayas buscando el precio del bocadito de queso fundido en cuanto queda, digamos, algunos de estos productos que acaban de mencionar, la bola de yuca, el MDM, en fin, algunos de esos productos. Porque antes, antes vamos a ir con Héctor para ir buscando respuesta a muchas de las interrogantes y quejas que tuvimos en el programa anterior. Héctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, para usted y para todos los televidentes. Bueno, primero, antes de dar la respuesta, quisiera mencionar tres aspectos de los cuales fueron indicaciones del grupo temporal que anoche el secretario insistía y que ha sido queja también por parte de la población. El primero es que a partir del próximo lunes debe quedar resuelto en Granma el tema de la calidad y el gramaje del pan. Ese es un tema que se ha hecho un proceso con todos los panaderos, con los administradores y que tiene que tener una solución en Granma a partir del lunes. La empresa alimentaria está haciendo un proceso en todos los territorios, pero ya el secretario insistía en que esto no aguanta más. A partir del lunes, donde haya pan con mala calidad y bajo gramaje, se van a aplicar medidas drásticas con los responsables. El otro elemento tiene que ver con las ilegalidades. Bueno, a partir de los grupos que se han creado en los territorios y a partir de las indicaciones que ha dado la dirección del partido del gobierno de la provincia, la provincia debe estar en condiciones que a partir del día 30 de enero eliminar las ilegalidades que hoy susciten en cada barrio, en los territorios, o sea, en los municipios, en todos los territorios de la provincia. Y esto es algo que se está trabajando sistemáticamente. Yo después podía explicar las acciones que se están llevando a cabo para concretar esto, que además es una indicación de la dirección del país. Y lo otro es que lo que explicaba Juan Carlos, independientemente de que van a ser publicados el próximo sábado estos precios, ya a partir de hoy todas las unidades gastronómicas de tercera, los precios que él va a decir están fijados ya, los tienen los territorios y tienen que ser aplicados. O sea, en el lugar que no esté aplicando los precios que él va a mencionar ahí, en el día de hoy, porque ayer se terminó, yo digo se ha estado trabajando intensamente en todas estas preocupaciones de la población, pero ya en el día de hoy tienen que estar fijados en todos los territorios estas cuestiones que él va a mencionar ahorita. Que en todos los casos, a partir de lo que revisamos, los precios bajan. Y que además están en consecuencia con lo que ha estado pidiendo la población, teniendo en cuenta el principio de que no puede tener pérdida la empresa de comercio. Pero que en todos los casos va a modificarse de manera favorable al pueblo, a partir del razonamiento que hemos hecho entre todos, y que sin duda va a poner en una situación mucho más favorable a la población de la situación que se estaba manejando anteriormente. Ahora, relacionada con las quejas, decir lo siguiente. Bueno, nosotros revisamos la calidad del PAN en Vicana, que es en Medialuna, y en el Relámpago, en Jiguaní. La población tenía razón. Se han aplicado un grupo de medidas ahí, de multa, medidas disciplinarias, y la empresa tiene un bombillo rojo en estos dos lugares. Y ya inclusive hoy el estado de opinión en el Relámpago empieza a ser favorable. O sea, se empieza a notar un cambio a partir de las acciones, no solamente de las medidas represivas, sino también de las medidas organizativas que ha estado tomando la empresa. En el caso de la venta de PRU aquí en Bayamo, bueno, nosotros revisamos. El PRU se estaba vendiendo a 5 pesos, o sea, en la salida de Tuna, que es el punto histórico de Bayamo, que se comercializa a PRU prácticamente las 24 horas al día. El PRU estaba a 5 pesos, una cuestión que es ilógica, porque los precios que se notificaron y se le dieron a conocer al pueblo en la prensa el sábado, el cuenta propia tiene el PRU a 3 pesos. Entonces no es posible que una institución del estado tenga un precio superior de cuenta propia a partir de que las materias primas tienen otro precio, un grupo de elementos. Ya está restituido en el punto de PRU, usted puede ir a tomar un PRU y tiene el precio de 3 pesos. Eso fue bastante, o sea, recibimos bastante quejas de ese tema y lo estamos, ya está resuelto definitivamente. Otro tema que salió, varias llamadas, la lechuga a 6.50 en el, aquí en el organopónico que está frente a los camelitos y en la salida de aquí del estadio para la entrada del guín. No, también ayer me llamaba un televidente porque dice que a 6.50 la compró en el mercado, o sea, en el mercado no, en el organopónico de frente al 18 plantas, cuando dice que lo que se había anunciado era 5.50. A ver, este tema lo estamos revisando en el día de hoy. En este momento están los inspectores nuestros con la dirección de la agricultura urbana, ya se contactó con la dirección del gobierno en Bayamo y esto se va a rectificar. Y a partir del día de mañana, o sea, a partir de mañana esto tiene que estar rectificado en todos los organopónicos porque además los concurrentes, que es el precio máximo que se le aplica a todos los productos, está este, el precio que está aprobado la libra es a 6 pesos. Por lo tanto, este es un precio que se va a rectificar a partir de mañana y debe tener un cambio, por supuesto, para abajo. Bueno, Yunel, el caso que llamó la televidente en el programa anterior de la máquina, que se le cobró 20 pesos del contra de Bayamo, se nos dio el número de la chapa, nosotros nos dimos la tarea de localizar al chofer, hicimos un primer análisis hoy en la mañana con el chofer, él nos planteó un grupo de elementos, por lo cual ya mandamos a la compañera, vamos a hacer el análisis mañana en nuestra oficina. Pero él reconoce que cobró 20 pesos. Él reconoce que cobró 20 pesos porque la tarifa que se puso en guisa, dice que no tienen, o sea, ellos no cobran tramos, nosotros tenemos nuestro, ya hemos hecho el análisis y mañana delante de la compañera, porque ella emitió un grupo de criterios más que no tiene que ver solamente con el precio, y le dimos delante de la compañera, vamos a hacer el análisis, vamos a adoptar las medidas que correspondan. Y yo le decía a él, si usted tiene razón, le vamos a publicar que usted tenga razón, y si no tiene razón, vamos a decir también que no había razón. Otra de las quejas tiene que ver con la panería La Espiga en el municipio de Manzanillo, el cual también se trabajó y se demostró que la población tenía razón ahí con la calidad y el gramaje del pan, y se aplicaron las medidas correspondientes desde el punto de vista de la inspección, y además la empresa alimentaria está adoptando las medidas organizativas para evitar que se repitan estas problemáticas que tienen que ver con lo que anuncié ahorita de las indicaciones del grupo temporal de resolver definitivamente la calidad del pan en nuestra provincia. Otra de las quejas tiene que ver también, Junel, con el cobro excesivo de los transportistas privados. Nosotros tenemos el equipo de inspección de transporte que se subió a nosotros, los llamados Azules, trabajando. Lo tenemos hoy concentrado en los puntos, o sea, en los puntos de salida, y estamos haciendo encuestas a la población de cuánto se está cobrando y cuánto, o sea, y ha salido incidencia. Hemos tenido que aplicar multas a algunos compañeros porque han estado cobrando de más. Ya el tema este del dinero del menudo que mencionó Leonardo la semana anterior está resuelto y tienen que resolver esa problemática porque hay que cobrar exactamente lo que es. Hoy se hizo un operativo en Guisa, que es una de las quejas mayoritarias de Guisa a Ortega, y no se multó a los compañeros, se hizo un apercibimiento. Ahí hubo como dos choferes que plantearon que si ese es el precio no van a tirar el pasaje. Nosotros advertir de esto porque no va a haber tolerancia en este tema. Los compañeros que tienen una licencia operativa y se niegan a prestar servicio, nosotros vamos a dar un plazo, lo vamos a visitar, y si no se niegan a tirar servicio, le vamos a retirar la licencia operativa. Porque lo que no puede usted es pensar que hay que admitir que la subida de precios, porque se han dado un grupo de bondades como la venta de combustible, un grupo más de bondades, que garantizan que el precio que está fijado a partir del análisis que ha hecho los compañeros de finanzas, la dirección de transporte, usted eso puede tener utilidad. Lo que pasa es que hay personas que quieren seguir teniendo utilidad del 100, del 200%, y eso no lo pueden permitir porque eso va en detrimento de la población. Otro de los temas que estamos investigando y que ha sido bastante polémico, se llamaban en el programa anterior, es la venta de cerveza. Nosotros ya tenemos confirmado, lo digo así a nuestro pueblo, que del primero al tres, de manera irresponsable, en el municipio de Bayamo, se vendió la cerveza dispensada a 10 pesos cuando debía ser a 6. Entonces, nosotros empezamos ayer por un trabajo que hicimos en la emboteladora de cerveza, donde hicimos una inspección general del conjunto con los cooperadores Minim, y hoy estamos haciendo un proceso investigativo. Y debemos decir que ya en el primer proceso hay compañeros que depositaron eso a 10 pesos, hay otro que a 6 pesos, o sea, estamos diciendo que hay irregularidades. Y nosotros los responsables de haber cobrado 4 pesos por encima la cerveza, vamos a aplicar las medidas que corresponden en todos los casos, de la multa y demás, y después de las medidas disciplinarias. Estas son de las quejas que nos llegaron, tanto aquí al programa, como por la vía nuestra, al teléfono nuestro. Y deseamos informar lo siguiente, porque hay muchas dudas en la población. Los precios que se informaron en el periódico el pasado sábado, son los precios máximos que se pueden vender. No quiere decir que el municipio no tenga facultades para bajar esos precios. A partir de que, digamos, en Pilón, que es una zona que el plátano, el plátano salió a 5 pesos la libra, pero en Pilón, si el gobierno considera allí que puede ser un precio menor, bueno, puede ser a 3 pesos lo que consideren. Lo que en ningún territorio puede ser por encima de lo que se publicó. Y quiero llamar la atención, porque entonces hay territorios que están llamando. No, porque en Guisa vimos allí que está por encima. La Malanga está por encima. No, no, no. La Malanga es el precio que se dijo. En los municipios puede haber una disminución del precio, lo que no puede dejar haber un aumento en ninguno de los casos. Gracias Héctor por toda esta explicación. Hay muchísimos mensajes que están llegando, incluso hay uno que tiene que ver, es una denuncia, una panadería de la ciudad de Bayamo, por una cuestión de ética, lógicamente no puedo decirlo al aire, pero a la persona que envió un mensaje preguntando algo relacionado con la panadería se lo vamos a hacer llegar a Héctor y que sean los inspectores los que se encarguen de darle solución a esta problemática. Hay un televidente que es trabajador por cuenta propia, dice, vendo churros frente al FU30 aniversario. Siempre he vendido a 5 pesos. Ahora salió el churro a 4 pesos y el churro de 87 gramos a 7 con agregado. Yo pienso que 7 pesos es demasiado caro para los estudiantes. Yo propongo mantener el de 5 pesos. Esto lo dice un hombre que vende churro. Le hago a usted la propuesta para que se lo hagan saber al gobierno. No he tenido respuesta. Incluso la rosita de maíz que salió a 6 pesos, yo la estoy vendiendo a 5. Me parece que estos precios son más justos para el pueblo. Saludos. No me envió su nombre, pero es el hombre que vende churro frente al 30 aniversario. Yo lo felicito. Es una persona que está consciente de la labor que él realiza y del que le compra el producto que él vende. Hay otra persona que dice, sería bueno dedicar un programa a la recreación. Los precios de entrada a las instalaciones son demasiado caros. Ustedes se han preguntado quién le puso el precio de entrada al Guajiro Natural, al Bayán, a la Década Prodigiosa, al Bambú. Oiga, aquí no hay muchas otras opciones de estos precios. Vamos a buscar los detalles ahorita. También hay un televidente que habla de que llevamos varias semanas y no hay respuesta. Estamos hablando siempre lo mismo, dice este televidente. Voy a leerlo textualmente. Saludos. Estoy de acuerdo con las explicaciones que se dan, pero los términos empleados siguen siendo los mismos. No veo un cambio. Oiga, ¿qué cambio usted quiere ver? Si en este programa empezó el precio de la gaseñiga, la que costaba 5 pesos a 37, creo que era, y ya la gaseñiga bajó a 15 pesos. No fue gracias a este programa, fue gracias al reclamo popular y a la labor de las autoridades del territorio que se encargaron de analizar esa problemática. Pero se hizo popular a través de este programa. El precio de muchos otros productos varió a partir de las demandas hechas por el público a través de este tipo de programa. También hay otro caso, son varios los casos. Los carros de Bayamo a Manzanillo cobran 18 pesos hasta la William. ¿Por qué pasa esto? Están autorizados a cobrar 18 pesos cuando la William es un tramo. Héctor. No, los 18 pesos es de Bayamo a Manzanillo. Los tramos tienen otro precio, los carros tienen precio por tramo y eso es incorrecto. Ya explicaba ahorita que el equipo nuestro de inspección del transporte está en todas las carreteras, o sea, las cuatro principales carreteras de la provincia y estamos evaluando eso. El que cobre eso está cobrando por encima del precio establecido. Bueno, voy con los cocheros. Hay varios mensajes de los cocheros. Yamilka Fonseca, vecina de avenida Francisco Vicente Aguilera. Los precios de los cocheros.